Saludamos en la línea telefónica ahora a Francisco Guerrero, él es coordinador de análisis y estrategia del equipo de campaña de José Antonio Mitcuribreña. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola Blanca, mucho gusto. Un saludo a todo el auditorio, también un saludo a Héctor. Gracias por esta comunicación. Cuénteme un poco, pues, qué le pareció el debate del día de ayer y vemos que hoy, pues, su candidato, pues, presenta ya estos documentos de lo que le reprochaba el día de ayer a Andrés Manuel López Obrador respecto a sus departamentos. Mira, primero, yo coincido con el jefe Diego que me antecedió. Yo fui consejero electoral en el 2012, me tocó organizar el debate presidencial de ese año y la verdad es que todavía le debemos mucho a los ciudadanos sobre cómo poder poner sobre la mesa una discusión más franca, más abierta. Si tú te das cuenta, los candidatos tuvieron alrededor de 18 minutos para poder explicar su estrategia en materia de corrupción, de seguridad y de apoyo a los grupos en estado de vulnerabilidad. Sería muy bueno y yo creo que sería algo fabuloso que los candidatos pudieran debatir semanalmente. Y coincido también en que sería muy positivo que en lugar de tantos spots pudiéramos tener debates. Yo creo que, como decía Luis Donaldo Colosio, no hay nada mejor que la democracia por discusión. Ahora, ya llegando al fondo del tema, José Antonio, mucha gente no lo conocía. Como tú sabes, como ustedes saben, de manera totalmente ilegal, Andrés Manuel López Obrador se apropió de más de tres millones y medio de spots. Lo mismo sucedió con Ricardo Anaya, que se robó su candidatura en el PAN. Se robó alrededor de un millón y medio de spots siendo candidato. Incluso ayer salió en el debate. Y es la primera vez que PP puede tener la oportunidad de comunicarse de manera directa con los electores. Estamos muy satisfechos porque pudimos poner más propuestas que nadie más. Eso creo que fue algo importante. Si bien hay gente que tiene habilidad oratoria, yo creo que Ricardo Anaya es un buen merolico, hace bien su trabajo como merolico. Pero ya si lo pones en términos de las propuestas y de las discusiones, pues quedó mucho a deber y Andrés Manuel se vio como lo que es, un candidato adejentado, con pocas propuestas. Y la verdad, la defensiva, yo creo que el bronco lo puso en, te he dicho, varias ocasiones porque simplemente se escondió y así como salió del debate casi a escondidas, así se la pasó todo el debate. Perfecto. Francisco Guerrero, coordinador de campaña de José Antonio Mitculibreña. Gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Gracias.